En la cancha de atrás, Plaza Saca, ante Mantilla, que mete un derechazo fiel a su estilo. Y acá, 6-2 arriba, 2-0 en el segundo, Richard Sarini, ante Gustavo Marguerite, que, como dirían en la película, ahí viene la remontada, dice Gustavo. Sí, hace mucho no peloteas Gustavo Marguerite, que viene de dos meses en Europa, que se caminó toda Europa. Está faltando el timing de sentir la pelotita. Y Sarini viene más afilado, con la camiseta de Nacho Álvarez Castillo. Matón Peña, ahí como mamá, se ríe el cardiólogo. ¿Ayer ya terminaron? No. Iba a 6-0-13. ¿José? Para arriba. Le falta ritmo aquel. ¿Dónde está el otro? Agua era aquel, se sacó plata mierda. Sí, todo el tiempo. Y José le mete dos y ya está. Ya está. Es el tarabal, ¿no? Sí. Podés, cortáres. ¿Qué tiene más la boluda? Si, ya la de la mía también lo sabe. No, yo no lo conozco. Celebra Gustavo. ¿Sabías cómo es el apellido de Gustavo? Marguerite. Marguerite. Ay, se quedó el cardíte. Es que las canchas están... Sí. El saque de él, hubo 4 o 5 de pilar, seguían rodando. ¿Pues exceso de polvo decís? No, no sé. Es que es lo que tiene. Escopeta, mirá. Mirá la diferencia entre el primer saque y el segundo, mirá. Si es que no la cambió. Bueno, ahí es justo lo que me hace. Pero si hay como un caño y el segundo, tranqui.